Y a ver ahora cuando volvamos a grabar, ay dios, veo por 24 horas directo Lince, se os va mucho eh, se os va muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Las Puertas Victorianas, como siempre en tu propia voluntad y dejad algo en la felicidad que queréis con vosotros. La última vez que jugamos se quedó interesante. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Anteriormente en The Last Door. Con el objetivo de comprender la misteriosa desaparición de Jeremiah Debit, el paciente de Wakefield, el doctor y su colega visitaron la mansión del profesor Wright. Años atrás, Wright había sido el mentor de Kaufman en las Ciencias del Oculto, pero en aquel momento sufrió una enfermedad que le afectaba a la memoria. Allí descubrieron que el profesor había recibido ayuda del dramaturgo, la organización dirigida por Alexander Dupré. Mientras Kaufman guardaba reposo debido a una repentina enfermedad, Wakefield siguió las pistas dejadas por el profesor que le llevaron a un oscuro laberinto subterráneo. En la cámara más profunda del túnel, Wakefield se encontró cara a cara con el espantoso resultado del experimento final del profesor Wright, que había sido un intento de cruzar la última puerta utilizando el miedo como llave. Tres días deberá esperar. Sólo entre estas piedras muertas. Sólo entonces estará listo. Para completar su viaje, Mr. Ashtown. Tremenda cumbia. 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 Creo, creo que recuerdo Su atroz chillido Pero no era el gruñido de un animal Tenía algo, algo de humano Un terrible lamento arrepentido No, 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 no Me encontraron en la playa, inconsciente Agarrado una tabla que me salvó de ahogarme Cuando por fin desperté La carta esperaba en mi mesa Lever Wakefield Escribo esta carta en mis últimos momentos de lucidez No he recibido de usted noticia alguna Desde que recuperé la consciencia Pero estoy seguro de que volverá con información crucial para la búsqueda El arrojo que ha demostrado frente A nuestros últimos descubrimientos Merece mi más sincera admiración Debo pedirle ahora un coraje mayor Los médicos no han sido capaces de averiguar qué enfermedad me aflige Ni han encontrado una cura No me queda mucho tiempo Solo me arrepiento de abandonarle la difícil tarea que le espera Ahora que estamos tan cerca de la respuesta Los documentos del profesor estaban llenos de referencias a un lugar de negras leyendas El Cronemetón Un santuario ancestral en la isla de Elismore La localización exacta del Cronemetón Cronemetón se ha perdido Pero el profesor creía que desentrañar sus secretos explicaría el desastroso fracaso de su experimento Debes encontrar este lugar, main friend No es necesario que le recuerde Que debe actuar con la máxima discreción Confío plenamente Su amigo siempre John Cogman Este vuelve al final y es malo, segurísimo Segurísimo que vuelve al final y es malo Segurísimo Pues lo digo yo Tras la muerte de Cogman me encontré perdido Mi vida carente de sentido Mini Fs, revisa si estás descargando No estoy descargando nada, compañero Era como si mi amigo hubiese escrito su carta a una persona distinta que ya no existía Pasaron semanas, quizá meses No conté el tiempo Pero llegué el día en que me di cuenta de que no había otra opción Para honrar el recuerdo de mi amigo Debía seguir buscando Debía encontrar a Jeremiah David Se corta mucho links Pues no sé por qué Donde quiera que estuviese Vamos a esperar un poco A ver si se estabiliza Pero vaya que no estoy bajando nada No estoy bajando nada ¿Se ha estabilizado o sigue? Sigue haciendo las suyas Compañeros Háblenme 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 Es que ha habido como 5 o 6 seguidos Pero ¿Funciona ahora o sigue a lo suyo? Pregunto yo Mierda me da La gente no contesta Da como tironcitos efásticos Vamos a aguantar un par de minutos y un más Pero si sigue sin funcionar Lo dejamos aquí Y volvemos a iniciar el capítulo 3 del principio Twitch va un poco en la mierda últimamente A Alex también le pasaba Ahora está bien Ahora parece que bien Mejor Ahora parece que sí Bueno, ya veremos Ahí está La isla de Ellismore Temporada 2 Episodio 3 La reunión Aquí estamos La isla de Ellismore Gracias Ellismore Según la carta de Coffman El legendario Cronemetón se encuentra en algún lugar de esta isla Debo ser sincero Por lo que sé El dramaturgo podría estar observando ¿Cuándo volverá? Mañana A primera hora Seguramente Vendré a dejar el correo Y alguna mercancía Le veré entonces Como desee Doctor Whitefield Buenas noches ¿Me visita? Espero que disfrute su estancia Buenas noches Me llamo Whitefield Acabo de llegar a la isla Entonces debería hablar con Lord Donnan Disculpe Lord Donnan Debería verle Buenas noches Bienvenido a Ellismore Disculpe Un turista Los turistas no son siempre bienvenidos en Ellismore Sí, sí que lo son Ok La puerta está cerrada Un cartel dice La sabiduría del silencio Una rueda abandonada Tiene un engranaje curioso enganchado Por la manera en la que está fabricado este engranaje Diría que es una pieza de algún complicado mecanismo ¿Alguien ha intentado encajarlo sin cuidado En una rueda de bicicleta rota? Parece que lleva aquí mucho tiempo Las ventanas están abiertas Y la luz encendida Parece que la valla está rota desde hace tiempo Disculpe ¿Es usted Mr. Whitefield? Sí, soy yo Tengo un mensaje para usted De Lord Donnan ¿Lord Donnan? A nuestro más reciente visitante Mr. Whitefield Es costumbre en Ellismore Recibir a los extraños con hospitalidad Me honraría que aceptase la invitación De compartir conmigo la cena Y una agradable conversación Su nuevo amigo Lord Donnan Es malo seguro Hijo de puta Hijo de puta Mansión Donnan Verás tú Verás tú Como a la mini-efes compaso Como a la mini-efes compaso Así que Dr. Whitefield Busca a usted en nuestra isla Un lugar de descanso por una temporada En efecto He venido porque necesitaba alejarme De los agobiantes obligaciones De la vida de la gran ciudad Creo que pasar un tiempo apartado De todo aquello Me ayudará a encontrarme mejor Comprendo Ciertamente Si lo que busca son distracciones No podría haber llegado El mejor momento En estos días celebramos Es una importante fiesta De nuestra tradición única En el mundo El Festival de la Reunión Qué interesante ¿Puedo preguntar en qué consiste? Verá Durante tres meses Se dice que los espíritus De la reunión Campan a sus anchas Por las colinas De Elles De Ellismore Liberados De su confinamiento En el otro mundo Con el objetivo Con el objeto De confundirlos La gente se disfraza Y cubre la cara Con máscaras También se realizan Otros ritos De diversa índole Pero no quiero aburrirle Con tecnicismos Ya tendrá ocasión De verlos De verlo usted mismo Maravilloso Cultistas Por todas partes Gracias por su invitación Debo expresar Mi más sincero agradecimiento Por su invitación Es un gran gesto De hospitalidad Por su parte Solo respondo A lo que manda La costumbre de la isla Un peculiar mosaico Adorna el suelo de la cámara Dos serpientes Se muerden La una en la otra Hay un retablo Pintado en la pared Parece antiguo Pero no soy capaz De reconocer El tema que representa Una estatua romana Hay un retablo Pintado en la pared Parece antiguo Pero no soy capaz Una peculiar mezcla De té negro Que resulta Cuanto menos exótica Así que Esa tabla De la pared Representa algún tema Religioso No soy capaz De identificarlo Efectivamente Ese retablo Representa Al rey fundador De nuestra comunidad Pidiendo pleitesía Alok El dios De nuestros antepasados Bueno Yo no puedo Evitar Fijarme En el curioso Mosaico Que hay bajo Nuestros pies Parece auténtico En efecto Esta casa Fue construida Sobre las ruinas De una villa romana La doble serpiente Es una imagen Importante En nuestras tradiciones Representa Al guardián Que nos protege Del terrible peligro Que anida En su propio interior La estatua Es impresionante Puedo preguntar Que representa Es Lug Lampfadda Un Rey Y héroe De nuestra Mitología Por lo que veo Le interesa a usted Mucho La tradición popular Ciertamente Me gustaría saber Más sobre La historia De la isla Efectivamente Como Podrá comprobar Durante su estancia Aquí conservamos Vivas Las tradiciones Más antiguas De Irlanda Aún así Reconozco Que no soy Ningún experto Si realmente Le interesa Debería usted Hablar con la señora Fosbury Ruego disculpe Mi discreción Pero ¿Se considera usted Una persona religiosa Doctor Wakefield? Sí Sí Lo soy Parece muy convencido Le puedo preguntar Por qué Debe de A ver He recibido Una educación Firmemente religiosa Pero mi experiencia Como psiquiatra Me hace dudar De todas esas cosas Ya veo Hacemos un paseo Por el lago Creo que le gustará Que le enseñe Aquellos majestuosos Parajes Mientras continuamos Esta agradable Conversación Las marismas De este valle Son para la gente Sencilla Una rica fuente De historias Aterradoras Nosotros Que hemos recibido Una educación Escuchamos Esas historias Como simples Distracciones Pero Sabiendo que estamos A salvo De este tipo De visiones Sabemos que no es Más que una superstición Pero ¿Cómo podemos estar Tan seguros De que la densa niebla Que emana del agua Estancada No entraremos ¿Cómo podemos estar Tan seguros De que en la densa niebla Que emana del agua Estancada No encontraremos Pasadizos a otros mundos? ¿Y si los lamentos Que escuchamos Entre los juncos En las noches Más oscuras Son los cantos De los habitantes De nuestras pesadillas? Casi todos Los dioses Que los hombres Adoraron Durante milenios Yacen ahora Enterrados En la fosa Común Del olvido En Elismore Mantenemos vivas Nuestras tradiciones Claro que se adaptan Cambian Al igual que los tiempos Pero siempre Conservan su esencia Estas son Nuestras raíces Doctor Ahora debéis culparme Se me requiere Para dar comienzo A los ritos De la reunión Si lo desea Puede continuar El paseo Usted solo Encontrará El pueblo Justo tras esas colinas Como ya le he dicho antes Quizá desee Usted hablar Con la señora Foster Es toda una experta En la historia De Elismore Seguro que podrá Encontrarla En la escuela Ya que se suele Quedar allí Trabajando esta tarde Es el edificio Que se encuentra Enfrente al embarcadero Ha sido un placer Conocerle Adiós Doctor Wakefield Ha sido un placer Lord Donan El aceite mineral Está sellado Aguas de marisma Turbias oscuras Que bonita Que bonita la música Que bonita la música De Irlanda Que maravilloso Perdona Hola Hola Me llamo Wakefield Hola ¿Qué estás dibujando En el suelo? No es un dibujo Es un símbolo ¿Un símbolo? ¿Qué significa? Es la verdad última Que nos protegerá De los que acechan En la marisma Pero no podemos decir Su nombre en voz alta ¿Quiénes son Estos que acechan En la marisma? Dan mucho miedo Mi tía Caitlin Dice que fueron Gente malvada Nunca los verás Pero los puedes Escuchar en los juncos Intentarán llevarte Con ellos A las profundidades Por eso No nos dejan Venir solos Siempre tenemos Que venir con alguien Tengo que irme Hasta luego Adiós Un enorme agujero Se abre ante mí De él emanan Frías y luminosas Corrientes Que me producen Una sensación escalofriante Para una mente supersticiosa Podría asemejarse A la entrada A otro mundo Parecen las ruinas Las ruinas De un antiguo templo Dedicado a una deidad Desconocida Miedo de la Una valla Vieja y rota Colinas Pueblo Pensión Pueblo Edificio Enfrente El embarcadero Esto es un Cementerio Maravilloso Pequeño Mausoleo La puerta De una pequeña ranura Quizá puedas Asomarme al interior Dentro de la cámara Una vela proporciona Una luz débil Puedo distinguir Sobre una estatua Un hombre Encapuchado Se escuchó Un susurro Apenas Audible No puedo No, no puedo morir aún No sin sabiduría Tan terriblemente Impensable es Comprender a los dioses ¿Cómo podemos vivir Solamente de la fe? No Calla Persigo la sabiduría Ni la fe Ni la especulación No Nadie puede enterarse Enfrentarse a la muerte Creyendo que nada Le espera al otro lado Sí Sí Tienes razón Ahora lo entiendo El hombre se Cubre el rostro De una máscara de zorro Acompaña a los demás En un murmullo Una letanía Que no alcanza a entender Pinches furros Desde que petó aquí El reactor El ismore Se ha convertido En un paraíso natural Para los furros Creo que Estaban Enterrando espejos En el suelo Qué curiosa tradición Ya volveré luego Por un espejo Supongo que será útil Una caseta de perro vacía Nada ha dormido aquí Desde hace años En la caseta de Pipo Que murió ¿Cómo se dirá Pipo en gaélico? Un viejo bote Lleno de agua estancada Seguramente sirve De bebedero Para el ganado O el Mango El mango de un paraguas Sobresale de la superficie Del agua Algo sobresale Por encima del agua Píllalo Un castado paraguas No parece que vaya a llover Pero quizá le encuentre algún uso ¿Que no va a llover? ¿En Irlanda? Detrás de la cortina Me llega el olor A un guiso de Pescado con patatas El pescado no huele demasiado fresco Todos los del pueblo Se han marchado Están haciendo su orgía furrástica Es normal que no estén La puerta está cerrada Me cago en todo A ver Edificio enfrente del embarcadero No puede ser este Porque no es un edificio Hola señores de Logo ¿Cómo va eso? Oh Una botella Una botella flotando en el agua Está atrapada por un parche De algas flotantes No puedo alcanzarla Pero tiene algo dentro Si tuviese un paraguas La magia de los píxeles Hay un papel enrollado Dentro de la botella Los dioses callan Mientras la niebla se asienta Puede que busquemos Al rey entre las nubes Pero Hallemos la reina De ardiente corona Necesito contexto Alguien me explica Please Alguien me explica Por favor La puerta está cerrada Vaya rota Edificio enfrente del embarcadero El edificio enfrente del embarcadero Tiene que ser ese Me toque los huevos Esto es simplemente La parte de atrás De todas las cosas en ruinas Si paso por aquí Vuelvo a esto Vamos a entrar por aquí O quizás fuese este Una papelera llena de pueblos arrugados Uno de ellos parece tener un dibujo Los restos del Pokémon A ver Dibujo de un niño Se ve lo que parece un pueblo Un lago Y alguna clase de criatura Que está escupiendo Fego Vamos a ver Ventanas están abiertas Dejando entrar una brisa helada Hablaremos con la vieja Pero antes Investiguemos todo esto Papel con dibujos De círculos negros Llévatelo Supongo Hay un tornillo Sin fin Dentro del pupitre También hay restos De un escrabajo Y Unos dibujos grabados En la madera Me llevaré el tornillo Puede ser útil Nada más parece Tornillo sin fin Una estantería llena de libros Encuadernados a mano Unos títulos Con títulos extraños La mayoría ritos Extraños Puede representar a una mujer Delgada vestida de negro Rodeada por una bandada De cuervos En un cartelito En el marco Se lee Vapt Caza Como me gustaría tener Una mínima Mínima Noción de pronunciación Gaélica Quien dice pronunciación Gaélica Dice Irlandés O escocés Moderno Bailaremos en torno al hoyo En torno al hoyo Cantaremos Dentro está frío Como el viento No te acerques al borde No te acerques al borde O ellos te arrastrarán Al fondo Señora Señora Buenas noches ¿A qué debo el placer? Soy una mujer ocupada ¿Cómo puede ver usted? Me llamo Dr. Wakefield He venido a Elismore A pasar una temporada Lord Donan Me dijo que podría Encontrarle aquí ¿Ha hablado con Lord Donan? Hace tanto tiempo Que no la he visto aquí En el pueblo Espero que esté bien ¿Así que no ha visto A Lord Donan Últimamente? Por lo que sé Nadie lo ha visto Desde que Bueno Hace ya algunas semanas Ahora que el festival Ha comenzado Quizá tenga alguna razón Para venir al pueblo Con nosotros Los furros ¿Qué pasa con los pinche furros? ¿Qué puede decirme De este curioso festival? Bueno Tiene lugar Mientras la constelación De la reunión Es visible en el cielo En estas noches Cosas oscuras Y espíritus Cabalgan los vientos Que soplan por las colinas Como ha podido ver Tras la puerta de sol Los habitantes del pueblo Se ponen máscaras Lo hacen para que Los espíritus No lo reconozcan Y se los lleven Con ellos A las profundidades De sus cuevas subterráneas Había un grupo de gente Enmascarada en el cementerio ¿Era eso Parte del festival? Sí Ese era uno De los primeros ritos De la reunión Uno muy importante Como ya he dicho La gente se disfraza Para protegerse De aquellos que vendrán Pero eso no es suficiente Como los espejos En los que se han mirado Para disfrazarse Conocen su verdadera identidad Deben enterrarlos Junto al viejo Pernok Las raíces de este árbol Crecen en ambos mundos Al mismo tiempo Manteniendo los espejos a salvo Lord Donan Dijo que es usted Una experta En el folclore De la isla Dijo eso Bueno Yo no me llamaría Experta Pero es cierto Que he vivido En Elismore Más tiempo que la mayoría Y he escuchado un buen puñado De historias sobre el otro lado Y sus gentes ¿Puedo hacerle una pregunta Señora Foster? Sí Por supuesto ¿Conoce el significado De la palabra Cronemetón? Sí Es una palabra Poco habitual Muy poco Realmente El Cronemetón Es el santuario Del encorvado Es un lugar maldito Donde habita el diablo Los recuerdo De los cuentos De cuando era niña Por supuesto Nuestros mayores Los inventaron Para protegerlos ¿Me contará Las historias Del Cronemetón? De acuerdo No muy lejos del pueblo En las colinas Hay un agujero En la tierra Un agujero Tan profundo Y oscuro Que no podrá ver el fondo Las gentes De la isla Creen que allí Vive una vieja serpiente Habida de carne El encorvado Hace mucho tiempo Nuestros ancestros Arrojaban Ganado En el pozo Esperando aplacar El hambre Del encorvado Pero son Tradición Hace tiempo Que no se practica Así que será mejor Que no se acerque Demasiado al agujero Se dice que La última De los Leithend Desafió En una ocasión Al encorvado Acercándose al borde Del agujero Con un amuleto De hierro En la mano Es bien sabido Que los seres Del otro lado Detestan el hierro Así que Sus gritos Y sus maldiciones Quedaron sin respuesta Sin embargo Unas pocas noches Más tarde La casa Leithend Fue consumida Por un repentino Y terrible incendio Y ese fue El final De la antigua familia ¿Ocurrió algo Hace unas semanas? Ah, sí Fue algo terrible Kieran Su único hijo Desapareció Sin dejar rastro Fue a jugar A las colinas Él solo Y simplemente Se esfumó Nadie Le ha vuelto a ver Desde entonces Dios mío Y dice que nadie Le ha vuelto a ver ¿Cómo es posible? Todos buscamos Por la isla Pero no estaba Por ningún lado ¿Qué me puede contar Sobre de la desaparición De Kieran? Solo que era Un muchacho inquieto Al que le encantaba Explorar zonas desiertas Puede saber más Si pregunta A sus compañeros Su pitre era Aquel De la esquina Del fondo Tengo que irme Ha sido un placer El placer es mío Disfrute de su estancia En el ismore Dibujo He encontrado este dibujo ¿Lo hizo Alguna de sus alumnos? Sí Lo dibujó El pobre Kieran ¿Qué diría que representa? Cosas a su alrededor El pueblo El lago Pero Estas otras formas No sabría decirle Pruebe a preguntar A alguno de sus compañeros De clase Le podrán explicar Más en detalle Seguramente Ok De la esquina Habías dicho Papel Círculo Dibujos Negros Que ni puta idea Y supongo Que si quiero Preguntar A alguien Lo ideal Va a ser Lo ideal Va a ser Preguntar Preguntar En Las colinas A los pinches furros De aquí He encontrado Este dibujo En el colegio ¿Es tuyo? Ese No Ese Lo dibujó Kieran Hace mucho El dibujo es de Kieran ¿Podría haber una pista De dónde encontrarle? ¿Esto es el pueblo? Sí Y el árbol Fernock Del cementerio Ese árbol Me da mucho miedo Estas noches Es la reunión Le pone En la reunión Le ponen esos farolillos Y parecen ojos malvados Que te miran ¿Qué es esto? Esa es la madriguera De la corina Esa de ahí Pero no te puedes acercar mucho El encorvado duerme En el fondo ¿Y estos edificios de aquí? No lo sé Nunca los había visto ¿Esto qué es? Ese es el encorvado Dicen que uno de los Del pueblo lo desafió Y al día siguiente Su casa se había quemado entera Dicen que fue La venganza del encorvado Esa es la casa En la que Kieran Encontró el tesoro ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Claro Es fácil Veamos A ver Hola chico He visto que has llegado ¿Qué tal señorita? Ya me he pasado los dos Mola un montón Si no Está Está potentorro Está potentorro El choco Oh no No soy yo un puto experto Porque no soy yo Un puto experto Pero cuando te vas A una isla Perdida En la marisma británica Y te empiezas a encontrar Hombres de paja Hay problemas Y si encima Hay un festival En el pueblo Hay problemas Y si encima Son pinches furros Hay problemas Un estado de mimbre Con cuernos De animal En la frente Parece que ha sido Construida recientemente Debe ser la casa De la que habló el niño Kieran Estuvo aquí Antes de su desaparición Una trampilla de metal Parece que conduce Alguna clase de sótano Creo que este sótano Pudo albergar Albergar un pasado En el pasado Una biblioteca Parece que no le ha afectado El fuego Tanto como el resto De la casa Pero aún así Pocas cosas Han quedado intactas La mesa está Dada a la vuelta Restos de libros Ennegrecidos por el fuego El texto es elegible Un verbiqui común Podría utilizar esta herramienta Para perforar madera Me lo llevo Un cofre remachado El interior está intacto Probablemente fue abierto Mucho después De que el fuego se apagase Hay un diario en el interior Está firmado por Brigitte Lichten Faltan algunas páginas Antes del final 7 de agosto de 1801 No puedo expresar Con palabras La gratitud Con que he recibido La herencia De mi querida Tía Mayer Que desca ¿Mayer o Mayra? Creo que es Mayra ¿No? Si es gaelico Tiene que ser Mayra Que en paz descanse Esta casa Es lo que mis Nervios Necesitaban Resultar el ritmo Agotador de la vida En Dublín 10 de septiembre De 1801 Nunca habría imaginado Que una biblioteca Tan fabulosa Como esta Pudiese hallarse Oculta en el sótano Contiene numerosos tratados Sobre las costumbres Más pintorescas De nuestra tierra 23 de septiembre De 1801 He encontrado Los diarios De la tía Mayra Junto al extraño Junto al extraño Disco de hierro Lo descrito En esas páginas Me ha dejado Atónita ¿Qué puede haberle Ocurrido a la buena De Mayra Para escribir Tales cosas? Este lugar Maldito Del que habla Debo saber Si existe realmente He decidido Investigar La vieja Cripta De la familia Sería Prudente Que esperara La noche Antes de ir Al cabo norte De la isla Para no ser vista 25 de septiembre De 1801 La abadía Se hallaba En un estado Tan ruinoso Que me ha resultado Casi imposible Encontrar el mural En la oscuridad Por suerte Una tenue luz Resultó colarse Entre unas piedras Iluminando brevemente El terrible rostro Del centinela Creo que el disco De hierro Es necesario Para abrir el pasadizo Esta noche Lo intentaré De nuevo 11 de octubre De 1801 ¿Es este El legado De los Ligtend? No puedo soportarlo Más tiempo El fuego Pondrá fin A esta blasfemia Y purificará La tierra De la maldición De mi familia Si el fuego Fallase Que este Testimonio Sirva De advertencia La señora Lysen Debió Encontrar Algo horrible En la cripta De su familia Si pudiese Averiguar Que Creo que Podría Rescubrir Algo Sobre el Cronemeton Debo actuar Esta noche Podría ser Demasiado tarde Veamos A ver Oh Abadía Parece Un tipo De Cátria Improvisado Dormía Quieran En este Terrible Y Solitario Lugar Parte del Sótano Parece verse Derruido Durante el Incendio Buenas noches Gente Hola Carlos Como de son Estamos aquí En la Bella Irlanda Haciendo Cosillas Obtia Obtia La Estatua de Mimbre Está ardiendo ¿Quién puede Haber Hecho Esto Estatua de Mimbre Parece montar Guardia en silencio Su presencia Me incomoda Es como si Estuviese Irrumpiendo En un lugar Prohibido Este debe ser La vieja abadía De Brigitte Leithen Describía en su diario ¿Es posible que aquí Este el cronometón? Brigitte Mencionó Una tenue luz Pero Aquí solo veo Oscuridad Oscuridad Tenue luz La cúpula Aparece de origen romano Está mejor Conservada Que el resto De las ruinas Una tenue luz Pocas cosas Se me ocurren Aquí hay un faro O sea Tiene que ser el faro El faro tiene que Alumbrar aquí Supongo Y una vez el faro Alumbre aquí Una vez el faro Alumbre aquí Nos dará más Información Creo yo Vamos a Vamos al mausoleo De la familia Buen mausoleo Pues pillo un espejo Por aquí Una interferida De las tradiciones Que no alcanza A comprender Del todo El árbol Farolillo Desconoce El motivo Ahora no hay luz En el interior No veo Ni oigo Nada Pues pensaba Que era aquí Pues pensaba Que era aquí Oh, se ha ido Se ha ido La señora Se ha ido Yo que le quería hablar De lo del niño No hay nadie De repente En el puto Pueblo No hay nadie En el pueblo Abadía Casa solitaria Mansión Colinas Utilizar Irá para Algo No sé El qué Vale Vamos a ver Tornillo con aceite No Engranaje con aceite No Aceite con Nada Aceite con fuego De Jesucristo Te purifica Hijo de puta Es un dibujo Un círculo Con espinas Es un sol U otra cosa El niño Con el que hablé Antes Parece que Se ha dejado La máscara Tiene un lazo Otado El lazo Del que estaba La máscara Se ve un faro A lo lejos Vaya forma De enseñarme El faro Por favor Clásico Rojo Aceite con El lazo Vamos al faro A ver Qué Vergas Qué Costumbre macabra Esta estatua De mimbre Tiene forma De un arcado Pero lo llévasé Con mucho tiempo No contesta nadie A ver Hasta donde yo sé Hay que encender Aquí una luz O algo Mucha tubería De cobre Va desde la torre Del faro Hasta el suero Está cubierta De salito Y restos De algas Parece que Llema la atención De alguien Al piso De abajo No necesito Hacer más ruido Qué bien Qué bien lo de los faros Qué potétricos Que son Aceita, chimenea Y salimos todos Arriendo Vale Gotea sin reparar Arruinado El suelo Y saco encerrado En un pequeño charco Algo de leña Para la estufa Buenas noches ¿Es usted el Farero? Me llamo Wakefield Un extraño ¿Qué puede querer de mí? Estaba caminando un poco Y me temo que me he perdido Lo comprendo Tras la puerta de sol Las colinas de Ellis Moore Pueden engañarle a uno Aquí tenemos un dicho Al anochecer Todos los caminos cambian Si se pone allí En lo alto de la colina Pasadas las rocas Enseguida verá Las luces del pueblo ¿Por qué está apagado el faro? ¿No es peligroso Para los barcos? No se preocupe Hace ya muchos años Que las rutas marítimas Se modificaron Para evitar estas costas Ahora es ciertamente extraño Ver un barco Por estas aguas Después del accidente Nadie se molestó En reparar el faro Dice que tuvo un accidente ¿Qué ocurrió? Estaba comprobando las lentes Porque el faro Parecía realmente extraño Y estaba preocupado De pronto la luz Debió encenderse sola Me cegó al momento Y desde entonces Solo veo sombras ¿Hubo un fallo En el mecanismo de la lámpara? Exactamente Esa noche de tormenta Escuché un estruendo repentino En la lámpara El mecanismo había dejado de funcionar Y la lámpara estaba apagada Nunca había visto un fallo como ese No pude volver a arreglarlo ¿Nadie ha intentado arreglar la lámpara Desde entonces? No A nadie el pueblo le interesa Para ellos Cuanto más aislada esté El Ismor Mejor No les importan Ni los barcos Ni los accidentes Especialmente A Lord Donan Para él Cualquier cosa que venga De fuera Es una amenaza Lo entiendo La desaparición de Kieran ¿Sabe usted algo De la desaparición Del hijo de Lord Donan? ¿Qué tuvo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tuvo de extraña La desaparición de Kieran? Me pareció algo sospechoso Que ocurriese Tan próxima a la reunión Es muy sencillo Mantener un secreto Durante el festival Teniendo a la gente Teniendo a la gente Tanto miedo De salir del pueblo Durante estas noches ¿Qué quiere decir? Mire La gente aquí Es demasiado ingenua Harán lo que sea Para protegerse De sus extraños miedos No comerán maíz Ni beberán leche O cavarán tumbas Para los espejos Y por supuesto Evitarán acercarse A un fernoc Mucho tiempo Ya que Aunque los duendes No pueden tocar el árbol Les atrae El olor de su savia Pero es todo un sinsentido Mire Sería muy sencillo probarlo Solo hay que invertir el ritual Usted es un extraño No conoce las costumbres Pero ¿Ha visto alguna de las cosas Que he mencionado? Bueno He visto a un grupo de gente En el pueblo Enterrando espejos Exacto ¿Qué cree usted Que ocurrirá Si desenterrar Si desenterrará Usted esos espejos? ¿Qué grupo de duendes Saldría de la marisma Para robarlos? Absurdo ¿Y qué ocurre Con la desaparición De que harán? Bueno Admito que No se le puede Haber ocurrido al chico Pero De lo que estoy Seguro Es de que El festival de la reunión No es más que una farsa Y sería tan sencillo Probarlo Podría ir arriba Y visitar la lámpara Aunque no esté encendida Creo que Me gustará Ver el paisaje Desde allá arriba Bueno No creo que vaya a ver Nada realmente Pero si de verdad Le interesa Sí Supongo que sí puede Gracias por esta Grada de la conversación Ahora Debo irme Me gustaría Vistar la lámpara Del faro Disculpen ustedes Lámpara del faro Rodeada por ocho Grandes lentes Está apagada El mecanismo de relojería Que produce El giro del reflector Creo que falta una pieza Tampoco le vendría mal Un engrasado Engranaje En la cacla Engrasa En la cacla Hay un pequeño agujero En el tanque Y el aceite está goteando El mecanismo no funciona Correctamente A menos que lo arregle Tornillo En la cacla Oye Engranaje era la pieza Que faltaba Ya está arreglado Pero parece que la máquina Está más oxidada Para funcionar correctamente Maldita sea Lazo Placapla Ahora puedo Echar el aceite En el mecanismo Sin miedo a que gotee Aceite Placapla El engranaje Era la pieza Que faltaba En el mecanismo Ya está arreglado Y está todo bien engrasado Ha sido sencillo Darle cuerda Y ahora el faro Vive otra vez Parece el hueco De la batería De la lámpara Parece que la lámpara Se enciende con electricidad Sin embargo La batería está descargada Quizá puedo encontrar Una manera de recargar La batería Quizá sí Aunque el mecanismo De giro Del reflector Ya funciona La lámpara Sigue apagada Muchísimas gracias A Gaster Y a GreenTor Que se suscriben Los dos Casi al mismo tiempo A través de Amazon Prime Y es el primer mes De ambos Muchísimas gracias No es posible Nunca pensé Que volvería A escuchar El ritmo De mi querido Faro Funcionando de nuevo No sabe Cómo se lo agradezco Durante años He deseado Tanto escuchar Estos sonidos De nuevo Recuerdos De una época Mejor La luz No está encendida Me temo Es la batería La ha cargado ya Solía usar una Dinamo Cada noche Para cargarla Pero Desde que perdí La visión No he conseguido Encontrarla Gracias por la grada De la conversación Ahora debo irme Una Dinamo Para cargarla Una Dinamo Una Dinamo Para cargarla ¿Qué me dices Sosio? ¿Qué me dices? Una Dinamo Ni ruido Ni repar Por ahí Que tampoco Creo que sirviese Para demasiado Pero En fin Veamos Casa solitaria Mansión Donan Entramos en la Mansión Donan Es un sitio Al que no hemos ido Parece Ser Atenea Diosa del conocimiento La guerra Y las Guerras Y las artes Está lista Para la batalla Calzada La armadura Y preparada Las armas Esta escultura Parece realmente Antigua Su apariencia Tan desgastada Sugiere que podría Remontarse a la antigua Roma Si hago así Me voy No No me voy Una rueda Es una bicicleta moderna Aún no entiendo Cómo se arreglan Para mantener El equilibrio Con esas ruedas Tan pequeñas Parece nueva Pero tiene una cadena Rota Puede que encuentre Una manera Arreglar la cadena Vale Dinamo Lo que significa Que la cadena Y la batería Van a tener algún uso El crujido Del columpio Movido lentamente Por el viento El único sonido Que perturba El silencio De este lugar Vale Aquí parece Que tenemos Nuestra Dinamo Pero del molino Algo está impidiendo Su giro Algo impide Su giro ¿Qué impide Su giro? Un extraño Mecanismo Conecta la rueda Del molino Con el interior Del edificio Parece que le falta Una pieza Vamos a ver Kieran's Playroom El de interés Está escrito Cuarto de juegos De Kieran La puerta Está cerrada El tornillo Sin fin Lo ha podido Robar Kieran De aquí Maravilloso La cadena Con esto No sé Cómo podría Ayudar Eso en algo Ahora la rueda Del molino Funciona Correctamente Parece que el mecanismo Ya funciona Correctamente Es demasiado grande Como para que pueda Servir Para recargar La batería Como no había La cuerda Tío No sé Entonces La cuerda La rueda De la bicicleta No va a funcionar A menos que arregle La cadena Ya veo Mi puta idea De cómo arreglarla Sinceramente Kieran's Playroom Lupa Cadena Te falta un eslabón Falta un eslabón La puerta está cerrada El interior de la mansión Parece oscuro Y vacío A través de las ventanas Ha ido a comerse A los burros Ha ido a comerse A los burros Pueblo Vamos a desenterrar Un espejo Esto no me acaba De convencer Del todo ¿Qué ha sido eso? Oye Ese pinche furro ¿Era de verdad? Los espejos Están completamente destrozados ¿Por qué iba La persona más cara De hacer una cosa así? Parece que se ha ido Hacia el este Una palanca de hierro Adornado sobre la pared Hostia Qué puto mal rollo Socio Múñico de madera Tamaño real Pintado imitando A una anciana Múñico de madera Tamaño real Pintado imitando A un rey Una lámpara Que gira sobre sí misma La máscara Yace Abandonada En el suelo Ve una sombra Deforme Ahí al fondo Agitándose Y semeciéndose En convulsiones Terribles No puedo arriesgarme No puedo arriesgarme No puedo arriesgarme No puedo arriesgarme Hay algo Bajo la máscara Un viejo disco de hierro El dibujo del círculo Con espinas Está grabado En él Batería Cadena Moneda Ojos vacíos Y mirada penetrante Hace no tanto tiempo Habría encontrado Estos juguetes divertidos Pero ahora me parecen Escalofriantes Como terribles Alucinaciones De opos La lámpara Gira sobre sí misma Esto sería Puta madre Para Recargar esta mierda ¿Qué ha sido ese sonido? La estatua romana Ya hace resozada Sobre el suelo Destruir un resto De esta antigüedad ¿Es posible que forme Parte del festival? Esta estatua romana Se ha derrumbado Sobre el suelo Una escultura De mimbre Ha sustituido El pedestal ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Nos falta un eslabón Para la cadena Esta Nos falta un eslabón Para la cadena Vamos a ver Rueda hasta aquí Mucho tiempo Batería No Cadena No No Nada por aquí Nada por aquí Caso solitario Mansión Pueblo Paro Agadía Estatua Estatua Me habré dejado Me habré dejado algo Por algún lado Puede ser Libros Texto elegible Nada por aquí El arcón He investigado La cama Nada Quizás Tirar la moneda Como si fuese Un pozo De los deseos Al agujero ese Se me ocurre Gracias por ver el día Bien Gracias por ver el día No. La máscara, el dibujo. Moneda con dibujo. Chío, dame contexto. Si es que sigues ahí. Pongo publi. Chío, dame contexto. No os haré publi. Casa solitaria, paro, paría. Busca fuera de la casa. ¿De qué casa? ¿De la mansión o de la casa solitaria? ¿Dónde el hombre de paz? Esto de aquí. Un buzón. El sobre es muy antiguo. Tiene un sello que dice devuelto y hay una carta en su interior. Mi querida prima, debo pedirte que no vengas más a verme a Elis Moore. Nunca más. Por favor, guarda bien el anillo de la abuela. Creo que a ella le habría gustado que lo tuvieses tú. Recibo un cordar saludo. Hay algo más en el sobre. Un anillo de hierro. Ok. Mira que no haber mirado. Está con la leche. Gracias, chío. Arigato, gansamita, solitaria, manchendona. Cadena, un bici. Rodas están muy desgastadas. No podría utilizarla, aunque ahora puedo hacer girar la cadena. Batería. Ahora que la bici está arreglada. Si conecto los cambios de dinamo a la batería, puede que consiga recargarla. He conseguido arreglar la batería conectando la dinamo a la canaleta de la bicicleta. Yo también me lo dejé y estoy dando vueltas media hora. No lo dudo, señorita. Vale, paro. Bueno, ya. Uto dicho. Verá luces también Esto también está partiendo ¿Quién está? Adiós, amigo ¿No te gustaría a ti saberlo? Adiós La luz ha revelado un muro sobre las piedras Al igual que lo hizo para Bridget Hace casi un siglo De acuerdo con el diario La luz del faro revelará los ojos Del centinela Dos ojos malvados parecen brillar en la oscuridad Entinela tiene boca abierta No sé qué quiere usted de mí еров deесь en la sol No sé si lo detenieran en la oscuridad Sonido de suosta No sé lo que Jesús una estrella La entrada oculta está abierta. ¿Qué es el sonido? Un señor quemándose seguro. Ardiendo de nuevo. El túnel desciende hacia las profundidades de la tierra. ¿Encontraré la cripta de los Light Tent en el fondo o algo de los santos temblando? Capman, amigo mío, te equivocaste a confiar en mí. No puedo. No. Lo haré. Debo continuar. No. 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 Todo está cubierto de cenizas. El ataúd medio podrido. El ataúd no parece tan antiguo como los últimos. Dicho está vacío. Unas páginas desgastadas yacen sobre la tapa del ataúd. Parece que fueron arrojadas aquí abajo, desde la colina de arriba, hace ya muchos años. Tienen notas apenas visibles, escritas con mano temblorosa. Aquí abajo, en el fondo de este diabólico hoyo, nuestras peores pesadillas se arrastran y mueren. Descansan ahí los valientes, aquellos que se revieron a entrar en la madriguera de la serpiente y el pájaro. Cada uno de esos hombres y mujeres cruzaron el paso entre los mundos. Caminaron por la niebla hasta el otro lado, donde la última verdad grita aterrorizada. Y después volvieron. Son mis ancestros. Entre las piedras muertas del cromenetón yacen los oscuros Light Tent, reducidos a algo peor que el polvo y las cenizas. ¿Puede la blasfemia dentro de este ataúd ser el verdadero legado de Tian Meire? ¿Maira? No. No aceptaré ese destino para mí. El calvado de ataúd está tan erosionado que apenas es legible. Es un no. Mayra Leitzen. ¿Pero qué cojones? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora qué. ¿O no? ¿Ha crecido el juego o qué? Capitalismo malo. ¿Qué le pasa al capitalismo? ¿El anuncio lo mató? ¿Ya no he puesto anuncios? Ah, ha sido Lara. ¡Lara! No pongas anuncios en el momento más interesante, por favor. No, no, es así. Anda. Ok. Los que busquen la verdad sacrificarán su sabiduría para abrir el paso al lugar en el que prolece el Pernok. Recibiremos a tu vástago, su amenaza oculta. Solo la luz de tu signo llevará a tu bendición. ¿Qué cuño? Joder, lo pinche aburros, tío. ¿No? No. 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 ¡Gracias! Soy yo David La aventura continúa en Final de temporada ¡Oh! ¡Chavalió madre! ¿Qué ha ido por aquí? Pues... Muchachos Me da que mañana terminamos Probablemente mañana terminemos ¿Una horita más dicen no o qué? No, 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 no Que son las dos, tío No puedo estar aquí tal Que molesto Que no vivo solo No vivo solo, no vivo solo No vivo solo ¿Cuántas suscripciones para que te hagas el último cap? Ya, no, 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 no No vivo solo, compas No vivo solo En una hora lo terminas Soy consciente de ello, tío En una hora no terminas ni de coña Mejor, mejor, mejor Mejor Así tenemos excusa Para no tal Pero termina, ¿eh? No lo dejes para otra semana Que no, que no, que no Mañana Si veo que tal Lo termino rollo por la tarde A lo mejor a las 6 de la tarde Y... Y si lo consigo terminar mañana a las 6 de la tarde Hacemos el rol después Si hasta las 9, 9 y pico No voy a poder hacerlo del rol O sea que... Podemos hacer ahí primero The Last Door Y luego después Role ¿Qué os parece? ¿Ay? El hipazo Será bonito, será bonito Queridas gentes de YouTube Muchísimas gracias por estar hasta aquí Disculpad que esté aquí ya hablando más bajito Y esa clase de cosas Pero tampoco quiero molestar mucho Muchísimas gracias por seguir esta serie Y nos veremos la próxima vez Bye